Ya, suelta. Creo que nunca explico de eso, güey. ¡Arriba! Voy a relatar, señores, de la vida y los sabores de un mexicano. En una mañana de mayo, se montó en su piel caballo y su pueblo pecor. Su caballo era de pinto, el nombre de él era Jacinto Pérez de... ¡Lao! Su pirata era de tonteras, porque suena desde una güera en el sernado. Puso mallas y montañas...